hola buenos días a todos hoy estamos acá un vídeo más ando pelón miren hola ando pelón les digo David dice que tenía vergüenza salir de frente tenía vergüenza lo que pasa que mire como cargo la cara es que compré una vitamina que limpia limpia la piel limpia la piel y todo entonces la compré pero me brotó mucho muchos granitos muchas espinillas y para que era la crema para limpiar la piel de sí pero a ver si esa su forma de limpiarla no te cayó bien me brotó muchos espinillas por eso dije yo no quiero salir no es espinilla es alpullido por eso te mira rojo entonces no es por el pelo pero buenos días a todos verdad hoy andamos aquí contentos contentos muy felices así que saludos para todos nuestros amigos que nos ven gracias por estar con nosotros el día de hoy venimos aquí a una visita y aquí nos acompaña cristelita hola cómo están aquí nosotros venimos aquí y le mando un saludo a todas las personas que se encuentran en aquel lugar y a mi papá saludos a como cómo se llama tu papá alex hace cuántos años no lo miras hace ya ajustar cinco años que se es una nena que es su princesa así que aquí anda con nosotros y la compañita de cristelita así se quería venir con nosotros y vamos a ver qué te parece el trabajo y se ven pero dice ay cómo hay sol y ahí andan protegidas con sus manga largas y gorra ahí están así es que qué bueno hemos venido aquí a a visitar a mí fue descuento que gracias a todas las personas lindas que le tienen mucho aprecio bueno hay unas personas verdad que comentan muy mal pero al igual a todas se les agradece porque gracias a ustedes pues llegan las ayudas llegan las ayudas y hacia las familias y nos sentimos muy contentos por eso así que saluditos amigos estamos muy contentos aquí con doña noemita vamos a pasar allá pues la veo que hoy está ocupada creo que no sé si nos va a poder atender pero bueno esperamos que nos atienda porque si es importante a la visita que venimos ahora pues una buena así nosotros nunca venimos de por gusto verdad y dios bendiga a todas las personas lindas que nos ven porque me dice mar y me gustaría que visitar a tal familia y y pues ahí vamos ahí es donde vamos nosotros y si a las personas y por qué yo no sé por qué las personas ayudan a esas familias pues hay yo pienso david que cada quien tiene yo les digo yo sus ángeles para por qué y aquí con doña noemita y hay como dos personas que como la apoyan y a otras familias son otras personas y ya sé cada quien tiene su propia y muchas gracias a todos los que apoyan a diferentes familias y ahí es donde nosotros bueno venimos a hacer las entregas gracias gracias a todos ustedes pues nos vamos a pasar allá donde es doña noemita qué tal si no nos hacen que están barriendo bueno hoy estamos aquí bien de mañana buenos días buenos días buenos días Buenas tardes señora madrita. Señora de mí. Bien entarillada. Qué entarillada. Qué entarillada. Ya tenía cuatro días. Va a haber un comentario aquí que va a decir. Señora de mí, no deje que la ropa se le amontó. No, lo que pasa es que estaba mala de la tos. Por eso lo había lavado. Ay Dios mío. Me dijeron que no tenía que tocar. Agua. Agua. Yo le digo eso porque también nosotros le tuvimos un comentario así. La ropa se le amontó. Ah que doña Eva cuando mira su tenate así. Tenate le decimos nosotros. Agarra ahí. Ahí pasa David con los baños. De ropa para el río. Como ahí hay un río. Y pues. Ahí pasa David con la carretilla ¿verdad? Y. 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 que se hará gana huevona, como le quieran decir, es porque ella ha estado enferma y hasta hoy pudo lavar es como hay gente que siempre comenta con eso, hay que acostumbrarse a los buenos y a los malos comentarios que milagro verlos otra vez ya como que si, que raro raro, raro, para usted doña Nueli yo creo que Nueli le va a dar una vez ustedes no esperaban esta visita hoy va? les cuento que hoy hemos estado visitando mas seguido doña Nueli vaya Nueli nosotros desaparecemos nosotros somos como los rayos que caen asi bien de repente de repente nada le ha visto nada le ha visto si porque como de todas maneras verdad yo se que usted hoy la madrugo? bien madrugue a vender ah si jabe enter hoy? ajá si a vender o sea que hoy no se echó su descansito de fin? hoy no descansé le dije yo ya que me siento un poquito mejor me voy a poner a lavar si no se me montonás mas la ropa imagínese que ya hay ropa de 6 personas ajá como de la vena grande esta asi que no esta mala pero como ha estado mala tambien ella de la grito asi y nos hemos lavado solo ayer anterior que la voy a un poquito el de el dije a dejar lo mio y yo voy a lavar ya que me siento mejor dije me voy a poner a lavar ajá si tiene bastante yo pienso que hoy no termina con eso no voy a dejar un poco para mañana porque si le doy de corrido se va a afirmar otra vez ajá porque esta como dice usted convalesciente de la calentura y la tos que ha tenido ajá si me estoy recuperando un poco ajá que alegría de me dicen me dicen las niñas mi mamá ya esta si alla las tengo alla porque la niña grande esta barriendo esta barriendo alla adentro el cuarto ah si donde estaba la grandita la viecita ajá 20 ajá se fue la este de llamaron ayer que se le hacía favor de ir a a sacar un un trabajo se fue a trabajar mejor 15 judí ah la grande ajá un tío le llamó que desarmillara a las muchachas a sacar un trabajo para ganar algo también bueno yo no quería que fuera porque como ay es su cumpleaños ajá quien de judí mira que mira que mira que mira que los invito verdad jajaja y ya les iba a desvitar jajajaja los invité y ahora los voy a desvitar jajaja se me olvido jajajaja a ver no tenga pena que tengo pensado hacer unas tobladitas para las almuerzos ahí se acaba de almorzar conmigo El mismo día nos está desinvitando Pero no, no es pena porque voy a hacer una doblada para los muertos A mí es su cumpleaños Oye compañera, ¿le cuento algo? Yo no me acordaba No Yo le dije que venimos porque en verdad Dios así lo quiso, ¿verdad? Dios sabe todos los planes En verdad que uno no Le dije yo a ella anoche, estaba en el fútbol Y le dije, ¿qué? Mija, no, yo invité al señor Mario a almorzar Pero con los comentarios y todo eso Le dije yo, no pienso hacer nada Le dije yo, porque imagínate que hay gastos que hacer mañana Venta voy a hacer en la mañana Le dije yo, nos vamos a vender Y vos te vas a trabajar Le dije yo, pero voy a hacer unas dobladitas para la muerte Le dije yo Como si vienen, si se acuerdan Porque yo les había dicho Va a que saber si iba a ser Le dije yo, no, yo 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 no